Miguel, bueno, después de mucho tiempo sin actividad, volvió el padel, volvieron los encuentros, seguís mejorando las canchas, ¿cómo estás? Desde ya agradecido a ustedes, como siempre, por estar presentes en función de los eventos que nosotros podemos realizar. Y nos enorgullece el tema de saber que ahora tenemos las tres canchas, con césped sintético, de ahí que viene la pregunta donde te voy a contestar con respecto al encuentro que hemos hecho. Hemos hecho dos encuentros con una concurrencia de 26 parejas, todo con un protocolo, en realidad cuidándonos, pero dándole forma a este deporte que está en auge y que realmente a nosotros, bueno, lo hemos tenido de mucho tiempo, nos llena de orgullo, volver a nuestras bases, que es el tema de los encuentros con la gente, pasarla bien y, bueno, y competir, porque normalmente lo que se quiere es competir. Bueno, hemos tenido una concurrencia, como te dije, de 26 parejas, se hicieron dos categorías, en una de las categorías la ha ganado Pablo Salgado con Andrés Peixer, de Villa del Dique, y la otra la ha ganado Casadei con el Bati, Casadei, el conocido Bati, con Ariel Rojas. Bueno, la hemos pasado muy bien, se han quedado muy conformes, muy contentos, y eso es el motivo para que lo podamos volver a repetir. Miguel, y con participantes de distintas localidades, no solo de Villa del Dique. Sí, obviamente. En un principio vamos recatando gente de la zona, pero esto va a tender a que podamos traer gente de otros lugares, como nombre Villa del Dique, como nombre que había venido gente de Santa Rosa, vamos a traer la gente de Altagracia, de Carlos Paz. Estamos armando, no un circuito, sino estamos armando en el club, un tema de, nos estamos relacionando con la asociación para traer eventos importantes al club, que ya se hablaría de otras categorías que nosotros no tenemos. ¿Ha resurgido con más fuerza después de la pandemia el pádel? Evidentemente la pandemia ha generado de que los deportes individuales han crecido, tanto el tenis como el pádel. La gente al no poder hacerlo en grupal ha conocido otro deporte, se ha enganchado con eso y bueno, y se ha quedado, mucha gente se ha quedado en el tenis y otros se han quedado en el pádel. Ustedes están acompañando con esta inversión importante porque la superficie tiene que ver también con generar una superficie más amigable con las articulaciones. Claro, bueno, a nosotros nos llena de orgullo, ya lo dije, es tener las tres canchas con césped sintético, evidentemente todas las personas que le hacían un poquitito al esquive del impacto, hoy han probado esta superficie y no quieren salir de esta superficie, es más, nosotros habíamos dejado una cancha para la gente que no quería jugar sobre césped y evidentemente la tuvimos que hacer porque todo el mundo quiere jugar sobre césped. ¿No tienen planteado algunos encuentros próximamente? Sí, el primero de octubre ya tenemos el próximo encuentro, y así bueno, haremos la convocatoria lógica para que la gente venga y comparta con nosotros unos buenos momentos. Es un club de amigos, ya lo dije muchas veces, y bueno, considero que ustedes también son amigos en función que siempre están con nosotros. ¿Continúan con la escuelita? Bueno, el tema de la escuelita es un tema un poquito especial. Ustedes saben muy bien y el pueblo sabe muy bien que las burbujas en los colegios, hay contagios, ¿cuál es el tema? Hay que tener una precaución especial con el chico porque la escuelita es grupal, y al ser grupal todo eso puede llegar a traer un inconveniente que no lo queremos tener. Nosotros estamos esperando un poquitito más, la escuelita va a seguir porque esto para nosotros es fundamental, pero le tenemos que dar un poquito de tiempo que se acomode la parte sanitaria. Gracias a ustedes y quería mencionar algo que es especial. Karina es una deportista de primera, yo sé que ha jugado mucho pádel y mucho tenis, y hoy está en el tenis, pero yo le hago una invitación especial para que venga a conocer las canchas de Césped y hacer un partido con ella. La comprometo formalmente ante el público. Bueno, tomamos el compromiso, vamos a venir próximamente a probar la superficie porque las canchas las conocemos de hace mucho. Te esperamos Karina y va a ser un gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!